La educación para el nuevo mundo Cuando nosotros hablamos de educación cristiana americana Y cuando utilizamos el término americana Probablemente ustedes piensen Ah, americano, Estados Unidos ¿No es cierto? ¿Es eso cierto? Es verdad Yo soy una ciudadana Ella es una ciudadana de los Estados Unidos Pero yo soy americana En la misma medida en que ustedes también son americanos Yo soy una cristiana americana Así como ustedes son cristianos americanos Y tenemos muchas maneras en que pensamos igual Y estoy aquí para enseñarles y explicarles Lo que es el concepto de educación para las Américas Y la educación para las Américas Es el tipo de educación que da libertad a las personas Para que piensen por sí mismas Porque es un tipo de educación Que nos enseña a pensar De acuerdo a principios Y estos son principios universales Son principios bíblicos Son principios que podemos encontrar En todas las áreas de la vida Estos son principios que gobiernan Que rigen los cursos que enseñamos Así que hoy vamos a aprender acerca de estos principios Vamos a aprender cómo investigar Cómo investigar en la Biblia para hallar estos principios Cómo investigar en nuestros materiales En nuestros cursos Y cómo encontrar estos principios en esos cursos Vamos a aprender cómo es que estos principios Se unen a los hechos que nosotros enseñamos A nuestros alumnos en los cursos Para que también podamos darles a estos alumnos Las herramientas para que sean libres Y piensen por sí mismos ¿Les gustaría aprender esto? Bien, vamos Así como Dios dio el Antiguo Testamento Con sus leyes morales y sus reglas Para gobernar a Moisés y a los hijos de Israel Un conjunto global de leyes y principios Por el cual pudieran regir sus vidas personales Su vida como nación, como israelitas Y que pudieran determinar Lo correcto y lo incorrecto De sus vidas y de las elecciones que tomaran en ella ¿Ustedes se dan cuenta de que las leyes que Dios le dio a Moisés Él se las dio en la forma de principios? Y de que estos principios habían de unir Todas las formas en que estos israelitas vivieran Todas las elecciones que tuvieran que hacer Todas las decisiones que tuvieran que tomar Porque los principios son un fundamento básico Al igual que una casa o una edificación como esta Se construye en base a cimientos, a fundamentos Eso mismo es un principio ¿Podrían imaginar ustedes algún constructor De que idea y pone en ejecución su plan De construir una edificación, una casa Y que comience por el techo? ¿Podrían imaginar un constructor Y después construyendo las muras? ¿Y después imaginan ustedes que este constructor De ahí pasara a los muros? Y entonces tendría claro el techo y las paredes o los muros ¿Pero sobre qué cosa él podría cimentar esto que ha edificado? ¿Y basándose en eso creen ustedes de que esa edificación se sostendría en pie? No, por supuesto que no ¿Ustedes están conscientes de que muchas veces Cuando comenzamos a enseñarles a nuestros hijos E impartirles una educación Les enseñamos hecho, tras hecho, tras hecho Y no les enseñamos principios sobre los cuales ellos se simienten Así que nosotros en las vidas de estos niños Estamos comenzando a formar en ellos las paredes y los techos Sin darles nada sobre qué cimentarse ¿Lo entienden? Muy bien, así que Hoy queremos comenzar a cambiar nuestras mentes con respecto a esto Y queremos comenzar por entender qué es un principio Y cómo podemos unir los hechos que enseñamos a nuestros hijos Y unirlos a estos principios Y cómo queremos utilizar el método de enseñanza Que se basa en el razonamiento bíblico Para que razonemos con nuestros niños A partir del razonamiento bíblico Para que ellos puedan ver cómo los hechos de su aprendizaje Están unidos a estos principios bíblicos Y cómo es que ellos pueden aplicar estos hechos y principios bíblicos Unidos primero en sus vidas personales Y de ahí aplicarlos a cualquier área de sus vidas Y de sus caminares en este mundo Y así llegarán a ser personas con discernimiento Personas con entendimiento Jóvenes a quienes el cristianismo no se les será arrebatado Así que esto es lo que vamos a emprender el día de hoy Pero tengo una noticia para ustedes Y esta es Este tipo de razonamiento Y este difícil de investigar Las Escrituras Y los factos que debes enseñar a tus hijos Este hecho de tener que razonar Y de tener que unir principios con hechos A medida que le enseñan a sus niños Y unirlos Y meditar en ellos Debe primero comenzar con nosotros Tiene que empezar por el Maestro ¿Están dispuestos a que sus mentes cambien hoy día? ¿Están dispuestos a que sus vidas cambien? Porque nosotros como maestros Representamos a Jesús el Maestro Esto es lo que Jesús hizo cuando vino a la Tierra Estamos muy acostumbrados a pensar en Jesús como nuestro Salvador Lo cual es cierto Y sabemos que Él sacrificó su vida por nosotros en la cruz Y Él al hacerlo Quitó nuestro egoísmo Nuestra pecaminosidad Nuestra manera egoísta de vivir Y cuando murió Sacrificó todas esas cosas en la cruz Y sabemos que Él hizo esto y lo creemos Basamos nuestra salvación entera Toda nuestra salvación la basamos en esto Pero ahora queremos pensar en Jesús Basándonos en los tres años de su ministerio E incluso más allá de esos tres años Desde cuando Él tenía doce años Y estaba en el templo ¿Recuerdan cuando estaba en el templo? ¿Recuerdan ustedes qué es lo que estaba haciendo Jesús en el templo? Cuando Él estaba allí Y su mamá y su padre terrenal Estaban buscándolo desesperadamente Porque no podían encontrarlo ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Sí, estaba enseñando ¿Y cómo estaba enseñando en el templo? Hay una palabra que la Escritura usa ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo? ¿De qué manera estaba enseñando en el templo? ¿Estaba acaso presumiendo de pararse Ponerse de pie delante de estos fariseos y maestros? ¿Y estaba enseñando así? ¿Y esta es la verdad y ustedes tienen que creer en ella? ¿Cómo estaba Él enseñando? Sí, sí, ya escuché eso Estaba enseñando con amor ¿Pero cómo? ¿Cómo mostraba su amor? ¿Y cómo, de qué manera estableció Él su autoridad Mientras enseñaba? Piensen en ello Tenía doce años Y estaba en medio de los doctores y maestros de la ley Y les estaba revelando la verdad Y les enseñaba con autoridad Lo que decían las Escrituras ¿Y cómo es que lo hacía? ¿Cuál fue el método que Jesús usó en su enseñanza? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Vamos, vamos, no sean tímidos Suéltenlo, suéltenlo Esta va a ser una sesión interactiva Yo necesito escucharlos Así como ustedes me van a escuchar a mí Así que díganme ¿Tienen sus Biblias con ustedes? Busquen, busquen en sus Biblias Encuentren la historia de cuando Jesús estaba en el templo enseñando No solo qué estaba enseñando Sino cómo lo estaba enseñando ¿Sí? 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 Sí, oyéndolos y preguntándoles Escuchándoles y haciéndoles preguntas Él escuchaba Como un niño de 12 años Pero cómo establece eso autoridad en la enseñanza Tenía 12 años, recuerden Escuchar era lo primero Y qué hizo él después Estaba haciendo preguntas Sí, preguntaba ¿Ustedes creen que estaba haciendo preguntas aquí y allá? O sea, preguntas así al azar ¿O creen ustedes que estaba preguntando Haciendo preguntas Que apuntaban hacia una meta? All right Sí, es verdad Él razonaba Sí, él hacía preguntas Él preguntaba Como una forma Apuntando a una forma de razonamiento Les voy a decir un secreto Y estamos avanzando Porque les voy a dar Un método Un método histórico Un método bíblico Y yo les voy a Vamos a ir un poquito más allá Vamos a adelantarnos Y les voy a dar A ustedes Les voy a compartir con ustedes El método El método americano De razonamiento Y los voy a llevar A través de todo este método Pero este es el secreto El secreto Para razonar con sus alumnos Es Que ustedes tengan en su mente Lo que ustedes quieren enseñarles Pero ustedes no lo fuerzan No lo imponen Por medio de la enseñanza Porque si hacen eso Los estudiantes van a Poner en apagado Sus mentes Van a apagar sus mentes Pero lo que ustedes tienen que hacer Es tomar la verdad Que ustedes quieren enseñarles Y ustedes se las van a enseñar Haciéndoles preguntas Preguntándoles Y cuando ustedes saquen Respuestas de ellos Y en la pregunta Se encontrará la verdad Que ustedes quieren enseñarles Y por medio de este método Interactivo Les van a enseñar Ustedes las verdades Que ustedes quieren Que ellos aprendan Y después les van a dar tarea Y en la tarea Les van a dar ejercicios pequeños Solo unos cuantitos Para que elaboren Desarrollen la verdad Que han encontrado En este método interactivo Es un método bíblico ¿Y cómo es que lo sé? ¿Ya lo acaban de leer en la Biblia? ¿Vieron cómo Jesús lo utilizó? ¿Como maestros cristianos ¿Qué clase de maestros queremos ser? Queremos ser maestros cristianos ¿Y qué significa esto? ¿Acaso no significa Que sigamos a nuestro maestro Jesús? Y que enseñemos No solo lo que Él enseñó Lo cual está escrito en la Biblia Sino que también queremos Aprender a enseñar De la manera que Él enseñó Y también con la actitud Con la que Él enseñaba Esa es nuestra tarea Como maestros Aprender estas cosas Ahora Como la palabra A medida de que la palabra Eterna de Dios Fue traducida al inglés Cuando la palabra de Dios Fue traducida al inglés En los Estados Unidos En Norteamérica Nuestros antecesores Cristianos En los Estados Unidos Descubrieron en la Biblia No solo el camino a la salvación Por medio de Jesucristo Pero la verdad bíblica Las leyes o principios Por medio de la cual Podían regir y guiar Su vida Tanto pública como privada Y razonaron Por medio de estos Razonamientos O principios bíblicos Para determinar todo Desde el tipo correcto De educación Hasta el tipo correcto De gobierno La forma correcta De gobierno En Norteamérica Y ellos razonaban Así para todo Aspecto de sus vidas Y de esta manera Su educación Se hizo una educación Muy práctica Porque investigaban Razonaban En base a los principios Tomaban los hechos De la realidad Y se las enseñaban A sus hijos Las aplicaban Por medio del razonamiento De estos principios A todo aspecto Que involucrara Sus vidas Y así llegaron A estar convencidos De la verdad De la Biblia Llegaron a estar Convencidos Que esta era la manera De vivir Y que cualquier otra manera No valía la pena ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo? Bien Esto es lo que vamos a aprender En su significado contemporáneo Nosotros llamamos a esto El enfoque por principios El enfoque por principios A la educación cristiana americana Ustedes lo llamarían El enfoque por principios A la educación cristiana americana Peruana Porque ustedes están educando A niños peruanos ¿Ustedes saben que Dios ha llamado A los maestros peruanos A una tarea especial En su palabra? ¿Ustedes saben que Dios ha llamado A ustedes y a sus hijos A ser cristianos A que aprendan La historia del Perú Ustedes saben De que Dios Los ha llamado A ustedes Y a sus niños A que aprendan La historia del Perú Y a que puedan A que puedan No solo entenderla Sino tomar parte activa En la historia del Perú A entender Que entiendan Las obras de Dios Como Dios ha obrado En la historia del Perú Porque ustedes Tienen que entender Que Dios Los ha traído A que ustedes Estén en este Preciso momento De la historia Entonces puede ser Que la primera tarea De ustedes Yo sé que muchos De ustedes Se han acercado A Silvia Y le ha preguntado ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo es que vamos A comenzar a hacer esto? Una de las primeras cosas Que ustedes pueden hacer Es investigar La historia del Perú Ya comenzando Desde el primer día De su existencia Pero Desde la mente De Dios Y ustedes ayer Aprendieron ¿Cuál fue ese primer día De la existencia Del Perú? ¿Y cuándo comenzó El Perú? Con la creación Sí Bien Ahora La mayoría de nosotros Cuando aprendemos La historia En el colegio Y en especial Cuando hemos ido A la universidad Y hemos tomado Allí cursos De historia Se nos enseñó De que la historia Es algo cíclico Que va dando Vueltas Y vueltas Y vueltas O se repite Y se repite Y se repite ¿Así les enseñaron A ustedes Que es la historia? ¿Ustedes Aprendieron Que la historia Era así? Bueno Así fue como Me la enseñaron A mí Pero A nosotros No recibimos Este tipo De enseñanza Porque no Se nos enseñó De que Jesús Es el Señor De la historia Y que Dios Ha participado En absolutamente Cada paso De la historia En la historia De toda nación Con su plan Y sus propósitos Así que nunca Nunca se nos enseñó Una idea lineal De la historia Nunca se nos enseñó De que Dios Lleva a las personas Paso a paso Paso a paso A paso A paso Hay una muy buena expresión Que dice que Y creo que así es Como Dios ha estado Guiándonos Es yendo Paso a paso Escuchando un poquito Y escuchando Yendo paso a paso Aquí un poquito Allá un poquito Y así es como Dios ha llevado Ha guiado A las personas Y a las naciones Desde la creación Y así es como Él ha guiado Al Perú A este preciso momento En su historia En la historia De ustedes Tanto más Hablo con ustedes Y otros peruanos Tanto más Llego a estar Más y más Convencida De que este es Un momento De suma importancia Para los peruanos Sí, lo es Lo es Y está siendo Dirigida y guiada Por Dios mismo Para su plan Y su propósito Y ustedes Están aquí Para formar A sus niños De acuerdo A ese plan Y ese propósito Formarlos como Danieles Y Esteres Para un momento Como este Pero otra vez Tiene que comenzar Con ustedes Tiene que comenzar Conmigo Me gustaría compartir Mi testimonio Con ustedes Yo fui criada Como católica Romana Yo fui criada Dentro del seno De una familia Católica romana Y siguiendo Todas las tradiciones Católicas romanas Yo me hice cristiana Y eso Con eso Quiero decir Que yo llegué A entender Lo que Cristo Había hecho Por mi vida El sacrificio Que había hecho Por mí Y lo llegué A aceptar Dentro de mi corazón Y de mi vida Y yo hice esto Cuando tenía Cinco años De edad Y eso pasó Como unos dos años Antes de que yo Recibiera Mi primera comunión Que es la tradición En la tradición Católica romana Y esto sucedió Una noche Cuando mi mamá Estaba contando Mis historias Y mostrándome Ilustraciones Acerca de Cristo Que moría En la cruz Y cuando me mostró Esta ilustración De Cristo Muriendo en la cruz Me dijo No fueron Los soldados romanos Los que crucificaron A Jesús Fueron nuestros pecados Los que lo llevaron A la cruz Y Él murió Para libertarnos Del pecado Y fue entonces Cuando yo entendí Así que es posible De que un cristiano De cualquier denominación Puede entender Estas cosas Pero a mí se me enseñó Desde que era muy chiquita Pasando por el jardín De niños Toda primaria Toda secundaria Hasta llegar A la universidad Y se me educó En colegios católicos Y yo fui A una universidad En la que Mis maestros Eran jesuitas Así que Ese es mi antecedente Esos son mis antecedentes Y así era Como yo pensaba Cuando yo conocí Dos madres Cuando yo conocí A dos señoras En 1980 En 1980 Eran señoras Tiempo Y esto fue porque Ellas hicieron Una investigación Acerca De Los principios Que habían regido A los antecesores A los padres De la nación De los Estados Unidos Y la gran pregunta Y la gran pregunta Que ellas se hacían Era ¿Qué tipo de educación Recibieron estos hombres? Que los hizo entender Los principios de libertad Y que les permitió Aplicarlos Como principios Bíblicos Para la fundación De Los Estados Unidos Ellas hicieron Una investigación Exhaustiva Y nos lo explicaron A nosotros Mi esposo y yo Fuimos a un seminario De dos semanas Que estas señoras Organizaron en su casa En San Francisco Y estuvieron ahí Por trece horas Al día Explicándonos Estas cosas A nosotros Explicándonos Cómo habíamos sido Educados A la manera Humanista Y enseñándonos Las diferencias Entre esa educación Y la educación Que nuestros Antecesores Habían recibido Y cada cosa Que ellas nos enseñaban Era un desafío Directo A todo lo que yo Hasta ese momento Había aprendido Y como a la mitad De la segunda semana De este seminario Yo me caí Me tendí Sobre mi cama No me tiré De cabeza Sobre mi cama Y clame a Dios 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 Dije Todo lo que Le hemos enseñado A nuestros hijos Ha estado mal Les hemos enseñado Mal Equivocado Les hemos enseñado De la manera Equivocada Y en ese momento Teníamos seis hijos Y nuestro hijo Era 12 años Y parece entonces Teníamos seis hijos Y el menor Ya tenía 12 años Y yo le dije a Dios Qué esperanza queda Para mis hijos Les hemos enseñado Todo equivocado Todo de la manera Equivocada Y en ese momento Yo puedo decir Que escuché La voz de Dios Era tal vez Es el momento En que yo puedo decir De que yo he escuchado De manera audible La voz de Dios Y él me dijo Mírate ¿Qué esperanza Queda para ti? Y esa es la palabra De Dios Para ustedes Mi palabra Para ustedes ¿Qué esperanza Hay para ustedes? Pero hay mucha esperanza Para ustedes Porque ustedes Y el Perú Han sido Han sido Han sido Preparados Para este momento En particular Pero quiero advertirles Que bajo la guía Del Espíritu Santo Va a demandar Mucho trabajo Porque Porque Dios Por medio Del Espíritu Santo Quiere cambiar Nuestras mentes Él quiere hacer En nuestras vidas Lo que dice En Romanos 12 1 y 2 Y lo que Dios Dice ahí Es que Cristo quiere Que nosotros Seamos renovados Por medio De nuestro entendimiento Para que podamos Demostremos Cuál es la buena Y perfecta Voluntad De Dios Y esa es la segunda parte Es el segundo versículo De Romanos 12 El primer versículo Dice que Debemos presentar Nuestros cuerpos Como sacrificio vivo No Presente Como sacrificio vivo A Dios Ah Que presentemos Nuestros cuerpos Como sacrificio vivo A Dios Como nuestra Adoración Razonable Así que quiero decirles Que Que aunque esto Va a demandar De ustedes Mucho trabajo Y sacrificio Para que lleguen A aprender Y a enseñar De esta manera Esto será Su sacrificio Razonable O racional Como dice la palabra Ustedes se dan cuenta Que la adoración Es mucho más Que simplemente Venir Reunirnos Y levantar Y levantar Nuestras manos Y cantarles Salmos a Dios Eso es bueno Dios quiere Que lo hagamos Él nos llama Para que nosotros Nos reunamos Y cantemos Salmos a Él Y levantemos Nuestras manos Y lo adoremos Lo alabemos Él quiere Que hagamos Esto Pero quiere Que hagamos Más que eso Él quiere Que entreguemos Nuestras vidas En adoración A Él Y qué mejor Manera de hacer Eso Si seguimos El llamado De Dios A nuestras vidas Para ser Primero que nada Investigadores De sus principios Y luego Aprenderlos Nosotros mismos Razonar En ellos Dentro de nosotros Mismos Y razonar Lo correcto De estos principios Y cómo Deben aplicarse En nuestras vidas De manera interna Cómo Deben aplicarse En nuestras vidas De manera interna Cómo Es que En base A estos principios Debemos formar Nuestro propio carácter Y luego Cómo Razonar A través De ellos Por medio De ellos Con nuestros Niños ¿Qué creen Ustedes? Yo quiero Escuchar La opinión De ustedes Ahora es El momento De la parte Interactiva ¿Qué creen Ustedes? No hablen Todos Al mismo Tiempo Por favor Pero por favor Que alguien Me diga Algo ¿Creen Que vale La pena Hacer esto? Sí Yo estoy De acuerdo Vale la pena ¿Saben por qué? Porque Jesús Lleó Su vida Porque Dios Sacrificó Su vida Por nosotros ¿Qué más Que trabajo Podemos realizar Que realmente Puede equivaler A sacrificar Nuestras vidas Por Él Que la verdad De su palabra Pueda leerse Y entenderse Por medio Por medio Del razonamiento Y la aplicación En cada área De la vida Ahora con esto Quiero sugerirles Que todo aquello Que ustedes Enseñen Dentro de su plan Curricular Sí El plan Curricular Que el gobierno Establece Para ustedes Que ustedes Tienen que seguir Para enseñarle A sus niños Porque recuerden Porque recuerden Que el gobierno Solo les dice ¿Qué es lo que Tienen que enseñar? El gobierno Solo les dice ¿Qué es lo que Los niños Tienen que aprender En lo que Concierne A hechos Pero Dios Gracias El gobierno No les dice A ustedes Cómo Es que Tienen que Enseñarlo Pero Les dice Que ustedes Tienen que enseñar Hechos Pero no les dice Cómo es que Ustedes Tienen que mirar Cómo Qué perspectiva Tienen ustedes Que ponerle A cada hecho Que ustedes Enseñan Y ustedes Pueden Investigar En las escrituras Para encontrar Cuál es el principio Y el gobierno No les dice Que ustedes Tienen que tomar Algo Y tampoco Les dice Cómo es que Tienen que Razonarlo Con el niño El gobierno No les dice Que ustedes Tienen que hacer Que los niños Entiendan Los hechos Que ustedes Reciben Para enseñar En el currículum En base A principios En base A principios Bíblicos Y cómo Meditar En ellos Y tampoco El gobierno Les dice Que ustedes No pueden Tomar Estos principios Y razonarlos Con los niños Para que ellos Puedan aplicarlos En sus vidas Personales Y cómo Aplicarlos A todas Y cómo Aplicarlos En todas Las relaciones De su vida En las relaciones Con sus padres En las relaciones Con sus pastores Y maestros En las relaciones Con sus amigos ¿Qué piensas? ¿Ya? Créanme Eso es La educación Cristiana Americana ¿Se dan cuenta Ustedes? Que cada hecho Que ustedes Enseñan Si es verdad Si es de verdad De verdad De verdad Verdad Está basado En un principio Bíblico Porque Jesús Dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y cada hecho Que ustedes Enseñan A sus niños Y sin importar Quien les dijo Que tienen que enseñar Ese hecho A los niños Ya sea el gobierno Si es de hecho Sin importar Quien les haya dicho Que lo tienen que enseñar Si es de hecho Es verdad Tiene una base Bíblica Así que no Echen por la ventana No tiren por la ventana Su plan curricular ¿Están felices De escuchar eso? ¿Les alegra Escuchar eso? Bien Bien Sí Hurra para Dios Dios quiere que ustedes Guarden estas cosas Y las usen como puntales O puntos de referencia Para su investigación Así que no Se deshagan De sus planes Curriculares No No se deshagan De sus libros De texto Sino Úsenlos Pero no Dejen que sus libros De texto Los usen A ustedes En otras palabras En este método De razonamiento Bíblico El cual ustedes Van a aprender Después de mucho Trabajo Y después de mucho Pensar Y de tratar De aplicarlo Ustedes Van a tomar El control De sus libros De texto Y van a empezar A encontrar Otras cosas Van a poder Ir al internet Y van a poder Googlear Buscar con Google Ideas Y palabras Y palabras Y van a poder Compararlas Usando una Concordancia Para encontrar Qué es lo que Las escrituras Dicen con respecto A estas cosas Y van a poder Mirar en el texto Y van a poder Juzgar Qué partes Del texto Pueden usar Y qué partes No les van a servir O qué parte Del texto Quieren ustedes Guardarse Para más adelante Pero ustedes Van a ser El libro De texto Ustedes van a tener El control Sobre el libro De texto Y no va a ser Al revés ¿Qué creen Ustedes? ¿Es una buena idea? Ahora Yo quiero decirles Que esta idea Es de Dios Es de Dios Porque El libro De texto Ha de ser El maestro Es el maestro Quien tiene que ser El libro De texto Y ustedes Han de ser Los maestros Y Pablo Dijo Sean imitadores De mí Así como Yo imito A Cristo No podemos Llegar a ser Más que vencedores Con simplemente Nuestra esperanza O nuestro deseo De llegar a serlo Tenemos que permitir Que Dios Nos lleve A tomar Los pasos Tenemos que permitir Que Dios Nos lleve A través Y que nos Fortalezca A través De las pruebas De la vida Para formar Nuestro carácter Y a través Del cual La vida Del Espíritu Santo Va a brillar A través De nosotros Tiene que comenzar Con nosotros Y también Tenemos que Capacitar A nuestros Niños En esto También Porque Esa es la única Manera En que Las verdades De la palabra De Dios Que han sido Plantadas Que han sido Enseñadas Y plantadas En sus Mentes No les sean Arrebatadas Por el enemigo Cuando Estos niños Crezcan Y como adultos Caminen Por la vida Y en especial Cuando entren Al mercado De ideas En lo que es La universidad En los negocios En todas En todas Sus relaciones Como adultos Entonces De esta manera Para su carácter Que ha sido El carácter Que les ha sido Que ellos Han logrado Adquirir Por medio De la capacitación Por medio Del entendimiento Consistente Y constante De los principios De la Biblia Y también Por medio Del entendimiento Consistente Y constante De los cursos Que aprenden En el colegio Y obedeciendo La palabra De Dios Con el poder Del Espíritu Santo Dentro de ellos Entonces Eso los va a habilitar Para poderse Levantar Ponerse de pie Y hacerle frente A una generación Perversa Y este es Un producto Que estamos Tratando De crear En lo que Sería El negocio De la educación Hay siete Principios Básicos Que tenemos Que llegar A entender Son Principios Gubernamentales Que debemos Tener En nuestras mentes Debemos Mantener En nuestras mentes Y realmente Tenemos Que entenderlos Esto no son Los principios De los cursos Que ustedes Enseñan Porque cada Curso Es una disciplina En el mismo Porque cada Curso Es una disciplina En sí Y tiene Sus propios Principios Pero estos Son principios Básicos A los cuales Ustedes van A poder Consultar Van a poder Hacer referencia Muchas Muchas Veces Cuando enseñen Los principios De sus cursos Cuando los Encuentren Inmersos En la Escritura El primer Principio Es algo Con lo que Ustedes Están Familiarizándose Silvia Me explicó Que Ustedes Pasan Con mucho Tiempo Buscando Acerca De Acerca Del principio De Dios De la Individualidad ¿Cuántos De ustedes Tienen Al menos Una idea Fundamental Una idea Básica De lo que Es esto Y lo que Esto Significa ¿Alguno De ustedes Saben Lo que Es el Principio De la Individualidad De Dios Por ejemplo Ustedes Espero Estén Convencidos De que Cada Niño De hecho Todo Ser Humano Que Todo Ser Humano Que Todo Niño Que Todo Ser Humano Ha sido Creado A la Imagen De Dios Y que Cada Persona Es una Representación Personal O Individual De la Creación De Dios Y que Dios Obra De manera Individual Personal En la Vida De Cada Niño Y Siempre Está Obrando Así Como Él Obra En la Vida De Ustedes Y En Mi Vida Como Personas Individuales Y Nuestro Entendimiento De La Providencia De Dios Y Eso Es Como Dios Obra En La Historia Nos Dice Que Dios Siempre Está Obrando No No Impos Todo Ser Humano No Importa Que Tan Pagano Sea No Importa Que Tan Discapacitado Sea Desde El Punto De Vista Físico O Intelectual No Hay Personas Sobre La Faz De Esta Tierra En La Que Dios No Est Obrando En Su Vida Entonces Podríamos Preguntar ¿Cuál Es La Diferencia Entonces Entre Ser Un Pagano Y Un Cristiano Llegar A Ser Cristiano Significa Que Nosotros Entregamos Nuestras Propias Vidas Y Tomamos La Vida De Cristo Para Que Tome Posesión De Nosotros Y De Esa Manera Hemos Permitido De Que El Espíritu Santo Tome El Control Y Dirija Nuestras Vidas Desde Nuestro Interior Y De Esta Manera Dios Puede Hacer Muchísimo Más Con Nosotros Él Puede Revelarse Al Resto De Toda La Creación De Una Manera Mucho Más Grande Y Mucho Más Plena Él Puede Tomar De Nosotros Y De Echo Revelarle El Mundo Acerca De Las Glorias Del Reino De Dios Si Le Permitimos Que Lo Haga Y Se Seguimos Escuchando Esa Vocecita Del Espíritu Santo Y Nos Dedicamos Día Tras Día A Entender Los Principios De La Palabra De Dios Para Poderlos Obedecer Pero Dios También Está Obrando En La Vida De Todo Ser Humano Para Lograr Su Plan Y Propósito Porque Esto Que Está Pasando En Las Vidas De Ellos Es Lo Que Los Va A Llevar A Ese Lugar Donde Nosotros Podemos Acercarnos Y Compartir Con Ellos El Evangelio De Dios Porque El Hecho De Que Dios Siempre Está Obrando En Las Personas Les Hará Entender De Que Es Verdad Y De Alguna Forma Ellos Pueden Reconocer Esto Cuando Lo Escuchen Así Que Todo Esto Es Parte Del Principio De La Individualidad De Individualidad De Dios Lo Segundo El Segundo Principio Que Es Muy Muy Importante También Es 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 Principio De Dios Del Autogobierno Esta Es La Explicación De La Manera Como Dios Gobierna A Las Personas Nos Gobierna Internamente Presentando Presentando La Verdad A Nuestras Mentes La Verdad De Su Palabra Y La Verdad De Los Hechos En Los Cursos Que Ustedes Les Enseñan A Los Niños Enseñan Que Esos Hechos Son Verdad Y Es Que Todo Hecho Que Entra En Nuestras Mentes Nosotros Podemos Reconocerlo Y Decir Si Esto Es Verdad Tengo Que Hacer Algo Al Respecto Y Debo Elegir Obedecer La Verdad O Me Alejo De La Verdad Es Demasiado Dura Demasiado Difícil Así Que Mejor Voy Hago La Cosa A Mi Manera Y Esta Es La Elección Que Todo Ser Humano Tiene Y Este Es El Principio En Cuanto A La Verdad Que Tenemos Que Tomar Cada Día Y Esta Es La Verdad Con La Que Se Ven Enfrentados Nuestros Alumnos O Ya Sea Obedecer Esa Vocecita O No Obedecerla Y Al No Hacerlo Retenemos O Mantenemos Nuestra Manera Egoísta De Vivir Este Este Se Lama El Principio De Dios Del Autogobierno Esto No Significa Que Yo Me Gobierno A Mí Mismo Y Por Mí Mismo Sin Dios Lo Lo Que Significa Es Que Yo Me Obedezco A Mí Mismo Adentro Pero Siguiendo Obedeciendo Esa Vocecita Que Proviene Del Espíritu Santo Y Siguiendo O De Acuerdo A La Verdad Que Dios Me Ha Enseñado Esto Se Vuelve Muy Importante Para Nosotros Como Maestros En Un Salón De Clases Esto Marca La Diferencia Entre Imponer La Verdad A Las Personas Y De Razonar Con Ellos Cuando Razonamos Con Los Niños Con La Verdad De La Palabra De Dios Y La Verdad De Los Cursos Que Estamos Tratando De Enseñarles Es Es Una Manera De Permitir Que El Espíritu Santo Razone Desde Adentro Para Permitirles A Ellos Y A Nosotros Que Tomen La Elección De Obedecer Y Este Es El Principio De Dios Del Autogobierno Esto Es Muy Importante Porque Lo Que Obedecemos Eligiendo Obedecer No Se Nos Puede Arrebatar Entienden Que Creen Ustedes Que Piensan Ustedes Creen Que Esto Es Correcto Bien Y El Espíritu Santo Les Va Enseñar Cómo Hacer Esto Paso A Paso Ustedes Primero Y Después Razonando Con Sus Alumnos A Ver Una Palabra Acerca De Razonar Con Sus Alumnos Se Razona Con Ellos Por Medio De Las Con 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 De Israel Recuerdan Cómo Dios Le Enseñó A Moisés Cómo Razonar Con El Pueblo De Israel Recuerdan Los Últimos Capítulos De Deuteronomio Cuando Moisés Le Dijo Al Pueblo Hoy Pongo Delante De Ustedes La Muerte Y La Vida Prosperidad Y Pobreza Elijan La Vida Estaba Razonando Con El Pueblo Con Las Leyes Que Dios Les Había Dado Que Eran Los Principios De Vida Que Les Había Dado Esto Debe Provocar Causar En Nuestras Vidas Y En Las Vidas De Nuestros Alumnos Una Herencia Milagrosa De Carácter Cristiano Y Noticimos Que Esta Es La Herencia De América Del Carácter Cristiano Porque La Herencia De América Del Carácter Cristiano Es Una Herencia De Libertad Ustedes Van A Encontrar La Descripción De Este Tipo De Libertad Cuando Estudian La Epístola De Pablo A Los Gálatas Recuerdan Como En Este Epístola Pablo Dijo No Permitan Que La Gente Les Robe Su Libertad Llevándolos De Vuelta A Prácticas Que Les Van A Arrebatar Su Libertad En El Capítulo Seis De Gálatas Describe Las Características De Aquellas Personas Que No Tienen Libertad Y Después Él Describe Las Características De Lo Que Llamamos El Fruto Del Espíritu De Aquellos Que Tienen Libertad Y Sabemos Amor Gozo Paz Paciencia Autocontrol Valor También Y Son Doce ¿No? Son Doce Las Manifestaciones Del Fruto Del Espíritu Y Se Les Llaman El Fruto Del Espíritu Porque Esto Muestra El Resultado De Cómo El Espíritu Santo Obra En Nuestras Vidas Y Por Medio De Nuestra Obediencia A La Verdad Y Este Fruto Es El Que Se Manifiesta Todo El Mundo Bien El Cuarto El Cuarto Principio Es Muy Importante Es El Principio De La Conciencia Todo Ser Humano Sobre La Fase De La Tierra Tiene Una Conciencia Aún La Persona Del Grupo Indígena Más Alejado Que Jamás Hay Escuchado Acerca De La Palabra De Dios Esa Persona Esas Personas Tienen También Conciencia Por Eso Es Que Pablo Pudo Escribir Los Dos Primeros Capítulos Del Libro De Romanos Él Escribió Estos Capítulos A Cristianos Que Vivían En Medio De Una Generación Malvada Y Perversa Y Él Describía Lo que Significaba Vivir Según La Conciencia Que Dios Creó En Cada Persona Que Es Ese Principio Dentro De Él Que Juzga Lo Correcto Y Lo Incorrecto De Sus Decisiones Y Elecciones Y Este Es El Principio Por El Que Dios Juzga A La Persona Y Entonces En Nuestros Hijos Y Nosotros Queremos Formar Una Conciencia Cristiana No Se Hace Imponiéndola No Se Hace A La Fuerza Se Hace Por Medio Del Razonamiento Con Los Principios Y Los Hechos De La Biblia Tal Y Como Se Presenta En Los Hechos Y En Los Principios De Los Cursos Que Ustedes Enseñan ¿Saben Ustedes Que Pueden Enseñar Biblia Cuando Enseñan Matemáticas? ¿Saben Que Pueden Enseñar La Biblia Cuando Enseñan Los Principios De La Química Por Ejemplo Y Cuando Aprenden A Investigar Acerca De Los Principios De Un Curso Y Los Principios De La Biblia Ustedes Pueden Enseñarse Nuevos Cursos A Ustedes Mismos Ahora Tengo Que Compartir Con Ustedes Otro Testimonio Personal ¿Quieren Escucharlo? Ya Yo Soy Maestra De Secundaria Yo Enseño A Alumnos De Tercero Cuarto Quinto De Secundaria Y Un Año Adicional Que Es Como Sexto De Secundaria Ya Que Es Parte De Estados Ustedes Saben Que Tiene 12 Años No 11 Años De Colegio Como Nosotros Tienen Tercero Cuarto Quinto Y Sexto De Secundaria Así Que Yo Enseño Cursos A Estudiantes De Cada Uno De Esos Grados Enseño Historia Enseño Biblia Lógica Gobierno Y No Enseño Ciencia Yo Siempre Le he Tenido Miedo A La Ciencia Cuando Yo Estaba En La Secundaria Los Cursos De Ciencia Eran Muy Difíciles Para Mí Hace Como Unos Cuatro Años Estábamos Al Principio De Nuestro Año Escolar En Agosto Ni No Podíamos Conseguir A Un Maestro De Biología Humana Que Enseñara Anatomía Y Fisiología Y Yo Siempre Pensé Que Podría Ser Un Doctor O Una Enfermera O Un Biólogo El Que Podía Enseñar Este Curso Y Siempre Antes Habíamos Tenido Un Maestro O Una Maestra Para Este Curso Pero Tres Semanas Antes De Empezar Nuestro Nuevo Año Escolar Nos Demos Cuenta Que No Teníamos Maestro Para Este Curso Y Yo Estaba Clamando A Dios Porque Yo Soy La Directora De Secundaria De Nuestro Colegio Y Yo Tengo Que Encontrar Al Maestro Dios ¿Dónde Está El Maestro? Por favor Mándanos Un Maestro De Anatomía Y Fisiología Y Una Y Otra Y Otra Y Otra Otra Vez Cuando Yo Le Clamaba A Dios Yo Escuchaba Esta Vocecita Dentro De Mí Y Me Decía ¿Y Tú? Yo No Yo No Yo Siempre He Tenido Problemas Con Estos Cursos En La Secundaria Yo No Entiendo Esas Palabras Tan Difíciles Pero Tú Sabes Estudiar Tú Sabes Cómo Aprender Entonces ¿Qué Significa Este Nuevo Método Que Te Ha Enseñado De Enseñanza Acerca De Cómo Encontrar Los Principios Del Curso Y Cómo Encontrarlos En La Biblia Y Cómo Razonarlos O Cómo Entenderlos Por Medio Del Razonamiento Con Tus Alumnos Siempre Has Hecho Esto Con Cursos Que Tú Manejas Y Entiendes Y Siempre Has Hecho Con Cursos Que Te Gustan Que Te Encantan Ahora Sígueme Y Estate Dispuesta A Hacer Algo Y Si Confías En Mí Yo De Que Yo Te Voy A Guiar Paso Paso A Paso Para Hacer Esto Bueno Pues Creen Creen Ustedes Que Dios Fue Fiel Y Ustedes Creen Que Se Me Desafió Para Que Yo Fuera Fiel Si 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 Se Se Desafió A Mí También Para Que Fue Fiel Y Creen Que Tomó Mucho Trabajo De Mi Parte Si Antes Que Creen Ustedes Que Hice Yo Lo Primero Que Hice Fue Buscarme Un Buen Libro De Texto En Biología En Nuestro País Tenemos Editoriales Cristianas De Educación Que Escriben Libros De Texto Que Publican Libros De Texto Cristianos Para Todo Curso Del Colegio Así Que Con Esto Comencé Comencé Con Un Libro De Texto Y Comencé A Estudiar Y Comencé A Tomar Las Ideas Las Palabras Que Yo Reconocía Como Las Ideas Principales Los Principios Del Curso Y Las Escribí En Un Cuadernito Y Luego Me Conseguí Una Concordancia Y Comencé A Investigarlas En La Biblia Para Ver Qué Es Lo Que Dios Tenía Que Decir Acerca De Estas Palabras Y Cuanto Más Estudiaba Y Cuanto Más Investigación Hacía En La Biblia Tanto Más Me Emocionaba Y Yo Decía Esto Es Maravilloso El Cuerpo Humano Ha Hecho De Una Manera Tan Maravillosa Para Expresar Individualidad Y No Solo Eso Sino Que Cada Sistema En El Cuerpo Tiene Su Propia Individualidad Y Cada Sistema Trabaja Conjuntamente Unos Con Otros Para Mantener Todo El Sistema De Otra Manera Estaríamos Muertos Así Que Dios Empezó A Mostrarme Cuáles Eran Estos Sistemas Cuáles Eran Sus Propósitos Y Cuál Era El Propósito De Que Trabajaran Todos Juntos Para Darnos Vida Humana Ahora Debo Admitir Que Cuando Comencé A Estudiar A CERCA De Las Células Y Cómo Eran Estas Y Allá Se Puso Difícil Así Que Pude Ponerme En Contacto Con Amigas Mías Que Son Enfermeras Enfermeras Cristianas Y También Me Pude Poner En Contacto Con Otros Amigos Míos Que Eran Doctores Y Yo Les Preguntaba Y Lo Más Importante Era Que Yo Solo Estaba Un Paso Más Adelante Que Mis Alunos Usé El Plan Que Se Me Dio En El Libro De Texto Así Que Yo Sabía Lo Que Tenía Que Estudiar Para Cada Día Y Cuánto Más Tenía Yo Qué Tanto Material Tenía Que Tratar De Abarcar En Una Semana Y El Primer Día Del Colegio Me Enfrenté A Mi Clase Y Dije Ustedes Y Yo Vamos A 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 Tratar De Mantener Un Paso Delante De Ustedes Y Les Voy A Dar Algunos Proyectos Y Ustedes Van A Estar Investigando Algunas De Estas Cosas Algunos De Estos Detalles Y Yo Los Voy A Sacar Aquí Y Los Voy A Poner Aquí Frente A Toda La Clase Y Ustedes Les Van A Enseñar A La Clase Lo Que Ustedes Han A Aprendido Y Por Supuesto Yo También Voy A Estudiar Ya Y Tenía Que Estudiar Para Tener La Seguridad De Que Ellos Estaban Diciendo Estaba Correcto Así Que ¿Qué Piensan Ustedes Acerca De Este Tipo De Educación Y Esto Esto A La Mitad Del Curso Me Hizo Darme Cuenta Que Dios Me Había Liberado A La Mitad Del Curso De Este Curso Que Está Llevando Me Di Cuenta Que Dios Me Había Liberado Que Porque En Medio De Un Mundo Científico Yo Había Quedado Así Como Atrapada Y Yo Pensé De Que Jamás Podría Entender El Mundo Científico Y Me Sentía Tan Inepta Para Entender Estas Cosas Y Él Me Liberó Y De Esta Manera Yo Pude Alentar A Mis Alumnos Les Di Mis Testimonios A 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 Y Yo Les Dije Dios También A Usted Los Ha Libertado Porque Esa 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 Liberarnos De La Ignorancia Este Tipo De Educación No Esa Aburrida Porque Tenemos que Trabajar Muy Duro Y Tenemos Que Descubrir Cosas Nuevas Y Principalmente Por Medio De Esto Podemos Permitir Que Dios Se Revele A Si Mismo En Cada Uno De Estos Pasos Y Eso Es Lo Que Él Quiere Hacer Queremos Enseñar Los Cursos De Tal Manera Que Que Permita Dios Que Se Revele Por Medio De Los Detalles Y Los Principios Del Curso Que Creen Ustedes Que Piensan De Esto Creen Creen Que Ustedes Y Sus Alumnos Puedan Puedan Llegar A Un Conocimiento Y Entendimiento Más Profundo Y Más Pleno De Dios Al Ser Educados De Esta Manera Por Ustedes Yo Puedo Dar Testimonio De Esto Me Ha Pasado A Mí Y Pasa Cada Día Y Saben Ustedes Yo Enseño Los Mismos Cursos Cada Año Pero Nunca Los Enseño De La Misma Manera Cada Vez Porque Dios Se La Pasa Mostrándome Cosas Nuevas Cada Vez Siempre Me Pone En Contacto Con Personas Que Saben Más Que Yo Tienen Mayor Conocimiento Que Yo Y Me Da La Libertad De Poder Acercarme A Ellos Y Hacerles Preguntas Y Les Voy A Contar Una Cosita Más Ya Mientras Yo Estame Enseñando Este Curso De Anatomía Y Fisiología Llegamos A La Llegamos A La Parte En El Libro De Texto En Que Se Hablaba De La Evolución Del Cuerpo Humano Y Ustedes Dirían Ay Dios Mío ¿Por qué Es Que En Un Libro De Texto Cristiano Se Va A Mencionar Algo Así Como La Evolución Del Cuerpo Humano Pero Si La Pusieron Ahí Y Yo Pensé Esto Es Bueno Que Que Mejor Lugar Que Este Para Poderles Enseñar O Presentar A Nuestros Alumnos Acerca De Esta Enseñanza Errónea Que Es La Evolución Que Que Mejor Lugar Que Este Que En Un Salón De Clases Cristiano Donde Podemos Ver Este Concepto Tal Y Como Es Y Comenzar A Compararlo Y A Contrastarlo Con El Diseño De Dios Del Cuerpo Humano Y De Ahí Poder Comenzar A Ver Todas Las Cosas Como Que Son Del Diseño De Dios Así Que Esto Nos Permite Al Menos A Nivel Secundario Tratar Algunos De Estos Temas Que De Estas Cosas Que Sus Estudiantes Van A Encontrar Porque Las Van A Encontrar Cuando Entren A La Universidad Y Ahí Estas Cosas Se Van A Enseñar Como Verdades En La Universidad Y Sus Estudiantes Con Este Conocimiento Previo Van A Poder Decir Ah Yo Ya Aprendí Eso En La Secundaria Yo Ya Aprendí Todo 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 Acerca De Eso En La Secundaria Eso Es Tonterías Y Aquí El Por Qué Y De Ahí Y Entonces Van A Poder Sostenerse Agarrarse De La Verdad Y Incluso En Algunas Situaciones Donde Estos Alumnos Vean Que Hay Una Apertura Van A Poder Compartir La Verdad Así Como Por Ejemplo Que En Una Clase De Biología Ellos Van A Poder Compartir Acerca Del Diseño Inteligente De Dios Esto De hecho Le Sucedió A Uno De Nuestros Alumnos Que Después De Graduarse De Nuestro Colegio Fue A la Universidad Y Fue A la Escuela De Medicina Para Estudiar Para Ser Médico Y Dios Lo Habilitó Y Dios Lo Llevó A Este Estudiante Para Ir Muy Lejos En Cuanto A La Investigación Para Poder Encontrar Formas De Curar El Cuerpo Humano Ahora Dios Está Usando A Este Ex Alumno Nuestro En La Universidad Johns Hopkins Que Es Un Instituto Muy Importante En Los Estados Unidos Que Se Hacen Investigaciones Para Cura A Enfermedades Humanas Pero Su Primera Clase En La Universidad Cuando recién Estaba De Estudiante Él Siempre Se Estaba Una Persona Muy Audaz Muy Que No Tenía Miedo De Hablar Y Después De Muchas Clases O sea Él Iba Donde Sus Profesores Y Les Decía Yo Conozco Una Mejor Manera Y Él Razonaba Con Los Profesores Pero En Privado Ya Y Finalmente Uno De Sus Profesores Le Dijo A Este Estudiante ¿Dónde Aprendiste A Pensar De Esta Manera Y Él Le Dijo No Estoy De Acuerdo Con Lo Que Tú Dices Este Profesor Le Dijo Al Alumno No Estoy De Acuerdo Con Lo Que Tú Dices Pero Debo Respetar La Manera En Que Piensas Y Yo Quiero Saber Dónde A Pensar Así Y Después Se Le Contó Acerca De Este Colegio Chiquito Cristiano Donde Ahí Sus Profesores Le Enseñaron Cómo Investigar Todos Los Principios De Los Cursos Que Estaba Aprendiendo Y Cómo Relacionarlos En Su Contexto Con La Biblia Y Cómo Los Maestros Le Enseñaron A Razonar Para Llegar A Las Conclusiones A Las Que Llegó Y Este Profesor Le Dijo No Soy Cristiano Y No Creo Que Quiera Que Mis Hijos Sean Cristianos Pero Yo Creo Que De 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 Voy A Mandar A Mi Hijo E E E Colegio Para Que Aprenda A Pensar Ya Bueno Está Bien Podemos Razonar El Evangelio Y Podemos Enseñar A La Gente Cómo Pensar Y Podemos Enseñarle A E Niño Para Que Razone Con Su Papá Y Quién Sabe Qué Pasará Y Podemos Lograr Otro Ciudadano Para El Reino De Dios Bien Esto Es Evangelismo A Nivel Académico Y Es Posible Para Cada Uno De Ustedes Y Funciona Para Mí También ¿Cuál Es Nuestra Meta? ¿Cuál Es Nuestra Meta? Cuando Un Empresario Está Pensando En Términos O En Cuanto A Producir Un Bien Un Producto Un Producto Que Quiere Vender Tiene Una Meta Y Su Meta Es Producir Este Bien Ahora Con Respecto A Nuestros Niños No 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 Los Vemos Como Productos Como Cosas Que Producir Pero Tenemos Que Pensar En Términos De Meta ¿Cuál Es Nuestra Meta? ¿Qué Queremos Producir En Nuestros Niños? ¿No Es cierto? ¿Cuáles Son Algunas De Sus Metas De Ustedes Yo Les A Pedir Que Me Digan ¿Qué Es Lo Que Lo Que Ustedes Quieren Producir ¿Cuál Es El Producto Final Que Ustedes Querrían Ver En Las Vidas De Sus Niños Háblenme Mi Traductora Acá Me Dice Que Ella Si Sabe Lo Que Quiere Producir En Las Vidas De Sus Hijos Es Independencia Total Y Imparcial Now She Says Total Independence And Unbiased Independence Independ Y No Independ Que Y Que Ellos Puedan Juzgar Por Sí Mismos Sin Que Nada Les Influencia Para Tomar Sus Decisiones Finales Lo 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 que Lo que decir la traductora, levanta alguna bandera de alerta para ustedes, alguna señal de alerta para ustedes, es la palabra independencia, una palabra de alerta, yo entendería si ustedes dijeran que sí, porque muchas veces como cristianos pensamos independencia, no, 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 no independencia, pero ahora pensamos otra vez, reflexionamos, ¿Cuál es el primer principio que ustedes han aprendido esta semana? Es el principio de Dios de individualidad, ¿podría este principio de individualidad de Dios sugerirles a ustedes que él tiene un tipo de educación que podría producir un pensador, un ser pensante independiente por causa del principio de individualidad de Dios? Debemos entonces entender lo que es independencia. Queremos nosotros pensar que el principio de individualidad de Dios nos enseña independencia de los principios del mundo, haciéndonos dependientes de los principios de la palabra de Dios. Así que nuestro producto final debería ser la persona independiente, pero que depende de Dios. Y esto es lo que buscamos, esto es lo que perseguimos. ¿Creen que esto es una buena meta? Bien. Y entonces, siguiendo estos principios y en el proceso del razonamiento y relacionándolos a la realidad, esto le permite a la persona, eso significa cada profesor y a cada estudiante en la clase de ustedes, que piensen de manera independiente, que piensen de manera independiente y de manera gubernamental en cuanto a gobierno. Hola. Después vamos a hablar acerca del término gobierno, gubernalidad o gubernamental. Pero este concepto de pensamiento, de pensamiento, de pensar desde un punto de vista de gobierno, gubernamentalmente, es pensar en términos de quién o qué está controlando. ¿Quién tiene el control de sus vidas? ¿Quién es el que está controlando el curso? Como maestros, ¿quién tiene el control de lo que ustedes están enseñando en su clase? Con relación, y eso relacionándolo con el libro de texto que ustedes van a usar y disfrutar. ¿Quién tiene el control del uso del libro de texto? O como dijimos anteriormente, ¿ustedes tienen el control del libro de texto? ¿O es el libro de texto el que tiene el control sobre ustedes? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Entonces, ¿qué es la idea del control? ¿Qué es lo que está limitando? ¿Quién o qué está dirigiendo? ¿O regulando? Y aprender con ello, si las operaciones gubernamentales, porque todas estas son palabras de gobierno, que tienen que ver con gobierno, dirección, regulación, control o restricción. ¿Cómo se confirman estas palabras? ¿Con qué se están ejerciendo estos conceptos, estas palabras? Las operaciones de educación. Esto les va a permitir pensar en cuanto a las lecciones que ustedes van a impartir a sus estudiantes. Ustedes tienen un plan para todo un año. ¿No es cierto? Y en este plan están todas las cosas que ustedes quieren enseñarle a sus alumnos. ¿Sí? Bien. Ahora. Ahora, todas estas cosas son ideas inclusivas. Y también hay otras ideas que están contenidas dentro de ellas. Nosotros llamamos esto principios de ideas inclusivas. ¿Ok? Ahora, en este método de educación, cuando estamos buscando la idea que controla cada lección, entonces van a enseñar la idea que controla como tal como la idea que controla. Y todos estos hechos tal y como se relacionan con esa idea que es la que controla. ¿Cuántas ideas controladoras o ideas que controlan creen ustedes que pueden enseñar en una clase? En un período de estudio. De una clase. Me gustaría sugerirles, ya que ustedes van a lidiar con ideas que controlan, las cuales son principios, que yo creo que a ustedes les gustaría y creo que es lo más conveniente que no enseñen más de una idea que controla por clase. Tal vez dos. Porque cada una de estas ideas que controlan o principios van a hacer que ustedes quieran dedicarle a estas ideas todo un período de clases, toda una clase para ayudarles a sus estudiantes a entender a entender esta idea y todos los hechos que están en el libro de texto giran alrededor y están unidas por este principio. Y cómo es que estos hechos se entienden. Y esto lo van a lograr ustedes por medio del razonamiento. También lo pueden hacer contándoles historias que ilustran. Recuerden que Jesús era el mejor narrador de historias que existió. Jamás. Y para ayudarles a sus alumnos a entender los principios que él estaba enseñando. las tareas que ustedes les den a sus estudiantes se van a basar en esta idea que controla. y los pasos por los que fueron durante la clase y también serán los mismos pasos por los que tienen que ir para hacer su tarea para que entiendan la idea que controla, el principio. Los estudiantes van a olvidarse acerca de los hechos. Piensen en ustedes. Piensen en todos los cursos que aprendieron cuando estaban en el colegio. Piensen en todos los hechos que aprendieron. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan? ¿Qué se queda con ustedes? Lo que tiene que quedar con nosotros es el principio. La idea que controla. Y lo que esta dice acerca de Dios. ¿Ya? Bien. Ahora también cuando den tareas. Den poquita tarea. No tienen que dar horas y horas y horas de tarea. Si son maestros de matemática. Tal vez denles dos problemas. Y llévenlo a través del problema a sus estudiantes. Paso a paso. Mostrándoles cómo enfocar el problema. Cómo encontrar la idea que controla. Y pídanles a sus estudiantes que les respondan. Que les devuelvan. Ya que les respondan diciéndoles lo que ustedes acaban de enseñarles. Pregúntenles cuál es la idea que controla. Cuáles son los pasos que tenemos que dar. Para resolver este problema. Denle un problema para que lo resuelvan en clase. Y denle tiempo a sus estudiantes para que resuelvan ese problema. Para que ustedes puedan ver si es que la captaron. Y luego denle eso para que lo haga de tarea. ¿Cuánto creen ustedes que bajo esas condiciones sus estudiantes podrán aprender? ¿Creen que van a aprender algo? Sí. ¿Creen que ustedes también van a aprender algo? Mucho. Según la dirección de él. Y también nos da la posesión o la propiedad de nuestra conciencia. Y en esto, nuestra conciencia se convierte en nuestra posesión más sagrada. Porque es por medio de cómo obedecemos nuestra conciencia. Que seremos juzgados por Dios cuando llegue el momento de nuestro juicio. Estamos familiarizados con el texto en Romanos. No recuerdo si es Romanos 14 o 15, pero es al final del libro. En donde Pablo nos enseña que todo lo que no sea una fe es pecado. ¿Recuerdan esa parte? Esto tiene que ver con nuestra conciencia. Esto tiene que ver con la formación de nuestra conciencia. De esta manera también formamos nuestra fe. Esto es muy importante para nosotros como maestros. Porque uno de los objetivos del maestro no es solo formar, cimentar el sentido de individualidad en nuestros estudiantes. Y no solo que ellos entiendan, tengan un autoentendimiento del sentido de autogobernabilidad o autogobierno. Y eso es obedecer a esa vocecita que es la del Espíritu Santo. Y practicar lo que saben acerca de la Biblia. También con ellos se conlleva la responsabilidad de formar su propio carácter. Que es el tercer principio. Que es formar un carácter cristiano. Que los sostendrá cuando salgan del colegio. Y también cuando están dentro del colegio. Cuando salen del colegio. Cuando sus padres están observando. O cuando sus padres no están observando. Su carácter es lo que va a salir, lo que va a manifestarse. Y esto se va a basar en. En qué medida ellos le van a prestar atención a su conciencia. Esa pequeña voz, esa vocecita dentro de ellos. Que emite el juicio y les dice, está bien que yo haga esto o está mal que yo haga esto. Y esta es la manera en que queremos desarrollar esto en la vida de nuestros alumnos. Porque hay muchas tentaciones en el mundo académico. Yo solía entender, yo solía saber acerca de lo que era hacer trampa. Y para un maestro era bastante fácil descubrir cuando un alumno estaba haciendo trampa. Ya sea en una prueba, en un examen o cuando tenía que resolver tarea. Pero las antiguas maneras en que nosotros entendíamos lo que era la trampa. Y nuestro entender de lo que era hacer trampa. Y nuestras maneras para descubrir cuando el alumno está haciendo trampa. Ahora pues se quedan muy chiquitas. Comparado con el mundo del internet. Y la manera en que nuestros niños están involucrados con el internet. En Facebook. Y también en el Facebook o el high five. O mandando mensajes de texto. Y con todo eso pues las posibilidades de hacer trampa. Son muchas. y son una enorme tentación aún para nuestros niños cristianos. Así que cuando trabajamos con ellos queremos entender nosotros mismos esta propiedad de la conciencia entendiendo de que Dios nos ha dado a nosotros y a ellos una conciencia, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una conciencia y que pueden verse bien y que pueden oler bien y que pueden sonar bien y que pueden verse como cristianos y pueden hacer todo lo que es correcto pero ante Dios son pero ante Dios aún así ellos han de rendir cuentas por su conciencia es algo interno, es algo interior y es muy importante que los alumnos entiendan esto y cuando entienden esto van a entender la integridad que Dios les va a permitir tener y que es lo mejor que ellos pueden tener y ellos van a tener que rendir cuentas por ello aquí es a donde vamos con este principio y lo enseñamos todo el tiempo no es un principio que se enseña al comienzo del año escolar sino que se menciona todo el tiempo hay un quinto principio se llama la forma cristiana de gobierno y los padres de la patria de los Estados Unidos de Norteamérica y que entendieron esto bien cuando ellos entendían o cuando ellos entendían que había una forma de autogobierno una forma de gobierno local y que esto era importante y que esto era importante y que también era importante para su participación en el gobierno nacional aquí lo más importante es entender el principio de representación ¿a quién elegimos para que nos represente? ¿quién es la persona que nos va a representar de la mejor manera? no es quién va a traer el mayor bien social para la localidad sino quién es la persona que mejor la va a representar a usted la va a representar a mí este principio de representación es muy importante al reflexionar en el hecho de que Jesús al manera que crecía para hacerse hombre era la perfecta representación del Dios Padre sabemos que Pablo en su epístola a los colosenses razona con nosotros muy claramente pero también sabemos de que Jesús es el representante más efectivo que podemos tener delante del Padre así que el principio de representación así que el principio de representación tiene su fundamento en Jesucristo mismo por ejemplo los maestros de matemáticas saben saben mucho acerca del principio de representación ya sea que lo hayan identificado o no ¿cómo identificamos cantidad? ¿cómo expresamos cuánto? ¿cómo expresamos esto en términos de cuánto? en términos de cuánto más de esto, cuánto menos de esto todo está envuelto en el principio de representación usando números y letras para representar tanto cantidades de más o menos y las operaciones ¿cómo se usan estos números? ¿y para qué? ¿ya? y luego el principio principal número 6 ¿cómo es que se está plantada la semilla del autogobierno local? así que reflexionando en el hecho de que el autogobierno es el gobierno de una persona dentro de sí misma a través de por medio de la aplicación y la obediencia a la palabra de Dios tal y como se entiende es el planteamiento de la semilla de la verdad en la vida de una persona pero como maestros ustedes van a estar enseñando en términos de principios los principios son semillas piensen en una semilla piensen en una semilla de manzana me olvidé de contarles una vez tuve que enseñarle botánica a niños de 7 años y este fue otro curso por el cual yo tuve que hacer investigación por mí misma y a estudiar para poder enseñar y también un paso a la vez y una de las cosas que me asombró absolutamente es la importancia de una semilla el libro de texto decía que teníamos que tomar una semilla de manzana y cortarla por la mitad y abrirla y ver qué cosa había dentro y yo quedé asombrada por lo que encontré ahí dentro y descubrí que dentro de esta manzana de esta semilla de manzana se encontraba todo aquello en lo que la manzana llegaría a convertirse en todo aspecto estaba la piel o perdón mejor dicho la cáscara estaba la pulpa y también el tipo de sabor que iba a producir esta manzana cuando el ser humano la comiera y yo sabía que también de que esta semilla al final caería de la manzana y caería en tierra y quedaría enterrada dentro del suelo para llegar a convertirse en otro manzano en otro árbol de manzana y eso de inmediato me trajo algo a la memoria de las escrituras recuerden lo que Jesús dijo acerca de una semilla una de las cosas que dijo acerca de la semilla a menos que una semilla caiga a tierra y muera y con morir lo que Él quiere decir es que pierda todas sus propiedades como semilla no puede convertirse en aquella cosa nueva en otras palabras a menos que uno no plante una semilla de manzana en el suelo y empieza a echar raíces y bueno y esto es otra cosa la semilla cuando muere empieza a echar raíces entonces si no hace todo esto no puede llegar a ser un árbol de manzana y no puede reproducirse así que Dios usa una semilla para enseñarnos una tremenda verdad ahora como niños como maestros ustedes pueden enseñar esto a sus alumnos como maestros cristianos ustedes pueden enseñar esto a sus alumnos y ustedes pueden presentar el concepto bíblico de la semilla pregunta ¿creen ustedes que al enseñarles de esta manera sus alumnos van a entender más acerca de la semilla? sí yo creo que sí porque miren hasta yo yo misma aprendí mucho acerca de la semilla y del propósito de la semilla por medio de este tipo de enseñanza y también cuando aprendí qué es lo que estaba contenido dentro de una semilla ¿y ahora esto también acaso no me enseñó a aprender un poquito más acerca de Dios y del diseño de Dios? ¿me ayudó también a aprender un poquito más acerca de sus propósitos? ¿qué me diría todo esto acerca de Dios? y de su actitud hacia su creación y al razonar yo que yo soy creación de Dios ¿qué diría eso acerca de la actitud que Dios tiene hacia mí? ahora ustedes entienden cuando yo hablo acerca de un principio que es una semilla se planta la semilla del principio en las mentes de los niños y ustedes construyen los hechos alrededor de esta semilla porque los hechos son los porque la semilla es la que los trae todos juntos y son lo que están contenidos en la semilla así como en la semilla de la manzana están contenidos toda la capacidad para echar raíces y crecer así que ¿qué les parece esa ilustración? ¿qué creen ustedes? ¿les gusta? bueno originalmente esto no fue idea mía yo 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 tuve esto recibí esto de Jesús lo encontré en la Biblia ustedes también pueden hacer eso ya de todos modos eso es solo un ejemplo ahora el principio número 7 ahora estos son principios generales que ustedes quieren sacar a la luz se llama se llama el principio cristiano de la unión política americana ya con lo que esto está tratando es que esto es una descripción acerca de cómo los muchos pueden llegar a ser uno en toda civilización desde el principio de las civilizaciones más antiguas las personas siempre se han preguntado cómo hacer que los muchos lleguen a convertirse en una sola unidad este es un principio gubernamental la mayoría de los gobiernos en el mundo han tratado de lograr esto imponiéndolo por la fuerza como nosotros decimos de arriba hacia abajo eso es por medio del control de un líder o el control por medio de un cuerpo de líderes pero este tipo de control siempre viene de afuera y siempre se impone nosotros llamamos esto un tipo de gobierno pagano pero Dios mismo nos ha dado una ilustración de cómo esta unidad de diferentes personas pueden reunirse y hacerse una él nos ha dado la ilustración de la trinidad un Dios con tres personas divinas indistintamente individuales Dios mismo es el testimonio de la unidad en la unión cuanto más estudiamos en las escrituras cómo es que estas tres personas están unidas encontramos que primero primero que nada los tres son Dios y también están unidas por elección la elección de amarse unos a otros unas a otras y Jesús es quien nos expresa esto en el Evangelio de San Juan él dijo no veo nada que el Padre no esté haciendo si yo no los dejo a ustedes si yo no me voy no puedo enviarles al Espíritu Santo quien les dará a conocer todas estas cosas cuanto más ustedes estudien el Evangelio de San Juan y en especial su oración sacerdotal y también las epístolas de Juan y eso está en la Biblia ustedes van a lograr un entendimiento de cómo esta unidad de cómo esas tres personas diferentes e iguales funcionan juntas como un Dios es totalmente distinto del Allah de los Islámicos del Islam realmente lo es y también nos da la comprensión de cómo Dios quiere que nosotros nos juntemos todos y seamos una unidad de que todos podemos ser partes individuales de un cuerpo y eso se llama el cuerpo de Cristo cómo podemos ser expresiones individuales y aún así llegar a ser un solo cuerpo y este es el séptimo principio del que estamos hablando muchas veces cuando ustedes estén enseñando van a tener la oportunidad de mostrar esto y una vez que ustedes entiendan cómo esto funciona en sus clases cuando estén enseñando principios y los hechos individuales que son juntados reunidos en un solo principio ¿pueden ver eso? ¿ya? ahora yo les estoy enseñando por medio de ideas ahora las cabezas de ustedes están llenándose de ideas ahora bien todos levántense y respiren hondo una vez ¿ya? dense vuelta levanten sus manos en un aleluya otra vez abran sus pulmones y otra vez con gran voz aleluya bien ahora siéntense bien ahora estamos listos para otra idea y proceso y me pregunto ¿será momento que nos detengamos? no todavía no en esta filosofía de educación por principios estamos listos para el método estamos listos para el método y todos ustedes han estado muriendo por saber qué es el método cómo lo usan ya hemos llegado al fin estamos ahí en el método ¿siguen vivos ustedes? ¿todavía están vivos? ok ya ya se nos han presentado pedacitos partecitas del método y lo he mencionado yo muchas veces y ahora lo vamos a ver como un cuerpo el método y hay cuatro pasos ahí el primero se llama investigación en castellano en castellano usted lo llamarían ay es called cuatro eres but for you it's really I-R-R-R sí se llaman las cuatro eres en inglés porque los cuatro principios o los cuatro pasos de este método empiezan con la letra R en la palabra en inglés pero para nosotros en castellano va a ser la I y las tres R ok porque la primera R en inglés es investigar en español es investigar en castellano y ahora lo que eso significa ¿qué significa investigar? estudiar la palabra de Dios para identificar los principios básicos para vivir y la vida y esos principios que regulan el qué y el cómo en la enseñanza ahora hoy hemos hablado un montón acerca de principios yo acabo de terminar de explicarles acerca de siete principios principales estos son principios para la vida y el vivir que ustedes quieren investigar y en los que quieren pensar y comprender porque ustedes van a utilizar estos principios muchas veces en su enseñanza estos van a ser como viejas reservas viejas fuentes a las que pueden acudir estos van a ser fuentes van a ser recursos a los que ustedes van a ir una y otra vez de la cual ustedes van a poder tomar alimentarse y también van a ser fuentes de las que ustedes van a poder llenar para poder dar de comer para poder dar de beber a sus estudiantes a sus alumnos por ejemplo por ejemplo ustedes siempre han estado haciendo referencia al principio de la individualidad del principio de Dios de la individualidad porque una vez que ustedes entiendan esto y una vez que ustedes hayan meditado en ello ustedes van a encontrar que el principio de Dios de la individualidad está en todas partes lo van a encontrar en sus alumnos en sus cursos en casa van a poder encontrar el principio de Dios de la individualidad más y más y más una vez que ustedes puedan encontrar más del principio de autogobierno de Dios van a entender que cada uno de nosotros tiene un mandato de Dios de mandarse a sí mismo de gobernarse a sí mismo por su propia elección según los principios de la Biblia y que somos responsables delante de Él por obedecer o desobedecer entonces no es que ustedes entiendan esto bien van a poder usarlo en su salón de clases cada día también van a poder usar este principio cada día para su propio gobierno o gobernabilidad ¿cómo me estoy gobernando a sí mismo en el futuro? ¿cómo estoy gobernando mis emociones? este chiquito por este jovencito o este niñito acá en la segunda fila de mi salón de clases que no deja de moverse por todos lados y de botar su lápiz y yo sé que él lo hace para llamar mi atención y ya me estoy frustrando con el niñito porque está interrumpiendo mi clase y está distrayendo a todos los demás a sus compañeritos alrededor ¿qué acerca del autogobierno ahí? tiene que comenzar conmigo yo tengo que gobernar mis propias emociones tengo que gobernar mi propia respuesta física cuando a mí me gustaría ir y darle su sacudida al enanito y decirle cállate me estás distrayendo y estás distrayendo a todos los estudiantes a todos tus compañeritos y nadie va a captar la lección el autogobierno comienza conmigo la maestra o el maestro muchas muchas veces el tercer principio del carácter y ustedes se preguntan en clase de carácter quiero que se desarrolle en mis alumnos para que ellos entiendan esta lección para que apliquen esta lección y luego el principio de la conciencia ¿cómo lidiamos con la conciencia de un niño? espero que para ahora ustedes ya entiendan que este tipo de educación está enseñándole primero está apelando primero al hombre interior no al hombre exterior espero que entiendan que todo lo que pasa en esta vida ya sea la política la economía o mi manera de comportarme en la iglesia mi vida cristiana todo esto encuentra su fuente dentro de uno mismo ahí es donde yo soy responsable y luego funciona de adentro hacia afuera tiene que comenzar por entender qué es lo que hay dentro empieza de manera interna y después tiene que seguir su marcha hacia afuera en todas las instituciones de la vida comienza conmigo como persona funciona en mi familia funciona en mi iglesia funciona en toda área en la que yo tenga algo que ver entienden no entonces luego de ello van a entender el principio de representación si ustedes entienden el principio de representación pueden entonces comenzar a aplicarlo de hecho pueden verlo no solo en matemática sino en toda disciplina del plan curricular y pueden verlo en toda área de la vida cómo usar la representación el sexto principio cómo plantar una semilla si ustedes entienden el principio de la semilla entonces pueden usarlo de muchas muchas maneras porque ustedes entienden que están plantando fruto como maestros y entonces como jardinero van a poder entender cómo desarrollarlo porque como el maestro también es jardinero se planta cultiva en la clase en las mentes y en los corazones de los estudiantes se les echa agüita y luego se cosecha y ojalá sea una buena cosecha para Dios ¿ya? y luego y finalmente el séptimo principio de la unidad eso es uno y cómo el uno es conformado por muchos y cómo en la formación de esta unidad sin embargo la individualidad no es aplastada sino que encuentra su culminación o su plenitud en los dones y en los talentos que cada individuo o cada persona ha recibido y que con ella tenga que contribuir a la unidad como un cuerpo y es por medio de la palabra de Dios y en las escrituras que encontramos cómo es que se vive de esta manera ahora al hablarles de ustedes de todo esto los he llevado a través de un proceso de razonamiento a través de los siete principios que acabo de enseñar ahora yo lo hice por medio de una charla cuántos de ustedes en su mente estaban yendo paso a paso por medio de todo este proceso mientras yo les hablaba cuántos de ustedes estaban haciendo eso podría levantar sus manos por favor sean honestos ya eso es bueno muchos de ustedes saben muchos de ustedes saben que si no hubiesen caminado si no hubiesen ido en su mente conmigo por todo el proceso si ustedes no hubiesen razonado conmigo paso a paso porque yo sé que para ahora ustedes ya están cansados y además de eso hay una mejor manera de hacer esto y es lo que ustedes deben hacer con sus niños ustedes los llevan paso a paso hasta llegar a donde a través de todo lo que ustedes quieren hacerlos entender o aprender para que lleguen a la idea que tiene el control y pueden hacer eso ya sea yendo a través de cada uno de los hechos hasta llegar a la idea que controla o pueden partir de la idea que controla y caminar junto con sus estudiantes por cada uno de los hechos que son controlados por esta idea así que hay dos maneras de razonar yo simplemente les di las dos maneras y ustedes van a usar la manera que les sirva mejor para ustedes y sus estudiantes y cuando estén ustedes armando su plan de estudios o su plan para su clase en algún lugar en el margen ustedes deben anotar al menos al principio de qué manera o en qué dirección ustedes quieren razonar con sus alumnos para llegar a la conclusión para llegar a la conclusión a la que ellos necesitan llegar así que eso es razonar ya luego la tercera R es relacionar lo que ustedes quieren hacer con sus alumnos es darles la capacidad para que tomen el razonamiento el razonamiento que ellos han hecho y la verdad a la que han llegado y quiere llevar a sus alumnos a un lugar o a un punto en el cual ellos puedan aplicarlo en algún área de la realidad que sea cercana a ellos como maestra de secundaria yo hago esto de diversas maneras pero estas maneras pueden verse adaptadas las pueden adaptar los maestros de primaria los maestros de primaria pueden adaptar estas maneras yo por ejemplo yo por ejemplo hago que mis alumnos escriban un párrafo en una composición y les pregunto ¿cuál fue la idea principal? y yo permito que utilicen eso como y permite que yo hago que ellos describan la idea principal como la primera oración o frase de su párrafo y después yo les hago escribir dos hasta tres oraciones o frases adicionales para que expliquen la primera que es la idea central o la idea principal ¿entienden? y la última oración o frases indicará que es lo que ellos han aprendido de esto de la idea central y después me dan este párrafo esta pequeña composición a mí ¿ya? y yo voy a hacer esto muchas veces ustedes pueden hacer esto incluso con un alumno de kindergarten del jardín de niños ellos no tienen que escribir un párrafo ustedes los pueden guiar a que escriban una oración o frase muy sencilla y ustedes les preguntan ¿qué aprendiste? ¿ya? y ustedes van a guiar a su clase en esto para que estos alumnos entiendan qué es lo que quieren que ustedes hagan y cómo es que ustedes quieren que lo hagan y ustedes van a decir ahora quiero que ustedes escriban su oración ¿ya? y así es como ustedes van a relacionar o como el señor Kilkenny dijo ayer recuerden la tarea que le dio a sus hijos a sus niños a sus estudiantes que fueran a casa y que les explicaran a sus padres lo que él les había enseñado ¿recuerdan? y que luego volvieran y que le dijeran a él no qué es lo que sus padres habían respondido ahora vamos a tomar un pequeño descanso